Padre, hoy 14 de mayo, Señor, quiero darte gracias por la vida de mi esposa, Padre. Te queremos dar gracias por la vida de esta mujer esforzada y valiente, Padre, por esta mujer virtuosa que es como ese lirio entre los espinos, Padre. Gracias, Señor, por la hermosa madre que es, Señor, la maravillosa esposa que ha sido, Padre. Gracias porque un día como hoy permitiste, Padre, que se manifestara en la tierra, Señor. Te damos gracias, Padre, por su vida, Señor, por su ternura, por cómo nos inspira y nos lleva a acercarnos cada vez más a ti, Señor, como ha levantado este ministerio de oración todos los días, Padre. Te damos gracias por ella, Señor, por su vida, Señor, y por sus generaciones. Papito Dios, te doy gracias por mamá, gracias porque ella es nuestra mamá, gracias porque la amamos, gracias porque ella cuida de nosotros, gracias porque hoy es su cumpleaños y te doy para que la bendigas. Gracias por el cumpleaños de mami, es nuestra mamá, hoy es su cumpleaños, gracias a Dios. Mami, es su cumpleaños, cumpleaños, feliz cumpleaños. Papito Dios, gracias por Dios, gracias por mamá, espero que hoy sea su cumpleaños y te, el pastel sea rico y con fresas con chocolate. Papito Dios, gracias por Dios, gracias por mami, gracias porque hoy es su cumpleaños, te pido para que la bendigas, te pido para que se sienta feliz de que hoy es su cumpleaños, para que pueda descansar, te pido para que se ponga super duper feliz, para que le guste, que todos le tengamos regalos, amén. 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 Te amamos, preciosa. Amén. 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 Amén.